...de mis miedos, hemos llegado un poco de intención ...de la afección, y sigo un trago de sucesos ...y sigo un paso de mis miedos ...estás jugando mi intención ...de mis miedos que nos permitan ...y sigo un paso de mis miedos ...y sigo un paso de mis miedos Sus besos Y sigo sin lo que no Y sigo sin lo que no Y sigo preso de mi miedo He procedado un paso de iras Y he estado sin su amor Y sigo sin lo que no 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 ¡Ale! Madre mía Madre mía de mi vida Qué locura de repente